Paolo Guerrero ya está en Buenos Aires para pasar las pruebas médicas en Racing Delantero peruano fue captado en el aeropuerto Jorge Chávez con destino a Buenos Aires Como se sabe los medios argentinos han indicado que hay un acuerdo entre Racing y Paolo Guerrero para esta temporada Pero esperan evaluarlo en todo aspecto para no tener el riesgo de que el jugador tenga una lesión severa En medio de la expectativa Paolo dio unas breves palabras de lo que ha sido el cariño de los hinchas tras conocer su paso a Racing Eso sí no quiso mencionar al plantel argentino hasta que todo esté resuelto Bueno el comandante peruano el que llegó a la Argentina Paolo Guerrero llegó para hacerse la revisión médica y ser nuevo jugador de Racing Del super campeón internacional Racing que ahora quiere suplir la ausencia de Copetti los goles De Enzo Copetti con el delantero peruano el vigente delantero de 39 años que no convierte desde agosto del 2021 El peruano que llega tras su paso por el fútbol brasileño por Abaí más precisamente Y que tiene ganas de jugar Que habló con Gago, le contó de la intención del juego Racing vino aquí porque sabe que Racing es un equipo intenso, tiene sed de competencia El grandísimo jugador Paolo que si llega a ser quien fue, oh agárrense viejo nomás Un contrato por un año con un sueldo fijo y una parte sujeta a rendimiento Teniendo en cuenta la cantidad de lesiones que sufrió y la falta de continuidad que tuvo En las últimas temporadas Pero grandes delanteros vienen a la Argentina, Paolo a Racing, el Rey Salomón a River Y nosotros si les parece, si les parece, lo escuchamos Al gran querido Paolo, el nuevo jugador de Racing Club El nombre de Gianluca Lapadula ha vuelto a ser eco en Europa, específicamente en España Ya que un periodista de ese país ha postulado al delantero de la selección Para que sea el nuevo refuerzo del Celta de Vigo Todo esto fue dicho por el periodista Pablo El citado recordó que el denominado Bambino tiene contrato con Cagliari hasta el 2025 Resaltando que a lo mejor le haría bien un cambio de aires El peruano Lapadula tiene contrato con el Cagliari hasta el 2025 Pero quizás le estaría haciendo falta un cambio de aires Es un jugador que a todos nos puede sonar Y a día de hoy sigue siendo uno de los máximos anotadores de la Serie B de Italia Señaló Finalmente Pablo dejó entrever que Lapadula podría llegar sin problemas al Celta de Vigo Porque es un jugador que se acomoda al presupuesto Además recalcó que el hecho de que tenga nacionalidad italiana Lo hace mucho más atractivo porque no se le contaría como un jugador extracomunitario Y bueno Italia es su segunda nacionalidad por lo que no contaría como un jugador extracomunitario Por lo que podría ser a sus 32 años su último en una de las mejores ligas de Europa Es factible que pueda llegar al Celta de Vigo puntualizó El equipo donde juega Renato Tapia en estos momentos está luchando por no descender Y aparte del delantero Iago Aspas Le hace falta un atacante de la experiencia del ítalo peruano Por lo que no le caería nada mal su llegada Si te gustó el video suscríbete activando la campanita y dándole like Subiré contenido sobre fútbol todos los días